Sí, 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 va a ser un juicio histórico, ¿no? Sí. Histórico. Porque conocer este detalle del asesinato, de lo que han provocado y generado en Diego, realmente no va a dejar día a día de sorprenderlos a todos, a todos, me incluyo también. Bueno, contaba Pablo Laggio que los fiscales dicen que están haciendo una muy buena investigación. Mirá, son de los fiscales más calificados de la provincia de Buenos Aires. A la cabeza está el doctor John Brolyar. Yo ya he hablado en varias ocasiones de lo que es él como profesional, como jurista, como fiscal, y eso creo que debe de alguna manera generarle y transmitirle una gran tranquilidad a toda la familia, a todos los que estamos interesados, obviamente, en conocer la verdad, lo que ha ocurrido. Yo te garantizo que se van a sorprender porque matar a una persona, como mataron a Diego, realmente es algo inadmisible en la vida, inaceptable de parte, precisamente, de personas que tienen que defender la vida. Son todos profesionales de la salud los que están hoy involucrados en esto que, reitero, es un homicidio simple, es un asesinato, es una matanza brutal y salvaje. ¿Cuál es la pena? Lo que pasa es que la pregunta... Y aparte bochornosa. La pregunta es por qué, con las pruebas que hay, supuestamente, no figura Morla como involucrado. Bueno, la pena es de 8 a 25 años de prisión, que sería un homicidio simple. ¿Por qué no está Morla dentro de lo que es esta primera etapa de la investigación? Tiene mucho que ver con cuál ha sido, en principio, la sospecha de los fiscales y también del juez de garantías, que, de alguna manera, enmarcó toda esta situación y redujo el espectro delictivo a estas personas que están emparentadas directamente con Diego. O sea que por el momento crees que es así, puede llegar a ampliarse. Yo no descarto que haya, como en muchas causas de la Argentina, se abra la causa Maradona 2 o Maradona 3 para todas aquellas personas que estuvieron, de una u otra manera, involucradas o vinculadas a lo que era el destino de Diego. Pero de lo que no hay duda es que estas personas que tenían que encargarse de la salud de Diego y que estaban muy cerca y eran precisamente los encargados de cuidarlo, lo mataron, lo asesinaron. El otro tema, muy importante también... Sí, no, perdón, perdón, terminó, por favor. Perdón, no se diera Pablito. Sí, sí, sí. Pero terminó, terminó. No, tenía que ver con que a partir de ahora se abre una nueva etapa donde seguramente vamos a tratar de buscar, más allá de que hasta el día de la fecha no se ha corrido ningún tipo de riesgo procesal, dada la pena en expectativa que a todas aquellas personas que están vinculadas a la investigación y que obviamente se ha requerido la elevación a juicio, seguramente vamos a pedir la detención de toda esa gente. Fernando, nosotros hace poquitos días le hicimos una nota a Dalma y todos sabemos que tanto Dalma y Janina tenían un enfrentamiento muy grande con Morla. Y escuchándote ahora y hablando de una posible causa 2 o 3 de Maradona que se desprenda de este juicio, y creo que teniendo en cuenta lo que siempre han dicho Dalma y Janina, ellas no se van a quedar tranquilas con la detención y o después condena de estos 8 imputados, ellos van a ir por Morla. Y escuchándote me da la sensación que esa esperanza de que se haga un juicio correcto tiene que ver con esto, con estos datos que vos también manejás. Mirá, en realidad lo que quieren las chicas, y discúlpenme que me refiera así a ellas porque siempre me critican cuando le digo las nenas y realmente yo las veo así, no voy a poder calificarlas o observarlas de otra manera, pero lo que ellas buscan es la verdad. Ellas no tienen una contienda personal en esta causa con Morla. Lo que quieren es la verdad. Y si en esa verdad, en esta causa, no quieren involucrar caprichosamente a nadie, o sea, si hay una persona vinculada al asesinato de Diego, que vaya adentro. Esa fue la directiva que me dieron. En ningún momento hablaron de generar una situación irregular, de generar prueba que no sea la que surja naturalmente de la investigación. No, no, no. Ellas quieren la verdad. Gracias.